Las buenas noticias llegan para 43 familias de los territorios indígenas de Contebúrica, que se ven beneficiadas 24, Altos de San Antonio 13 y Borocas 6, todos ubicados en la zona sur del país, ya que tendrán pronto una casa propia luego de formalizar su bono de vivienda. La mayoría de estas familias están a cargo de mujeres jefas de hogar. El Banco Hipotecario de la Vivienda y el Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares invierten 625 millones de colones en las obras. Esos proyectos se logran concretar con la coordinación de las asociaciones de desarrollo indígena de la zona. De esta manera se busca que familias tengan un techo digno y vivan en mejores condiciones.